muy pero que muy muy buenas noches amigas y suscriptoras del canal olga moreno y agustín atiende nos demuestran su amor en estas tiernas imágenes postales miren ahora qué mona que está con esa foto con el vino sinceramente ahora ha sido una noche muy roma está haciendo en realidad porque esto fue subido hace una hora de cenita y bueno 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 deben estar muy acaramelados a estas horas de la noche realmente muy contento por olga creo que esto es una gran respuesta a lo que dijeron ayer no en sálvame que jorge pérez le está arruinando la semana olga moreno a mí me parece que es en la potencia sí porque recordemos que jorge pérez es amigo de olor moreno y es el representado de agustín atiene no por supuesto vemos una obra muy feliz muy feliz muy seductora también aquí muy sorriente con agustín pero aquí muy seductora con el vinito de fondo y una pequeña entrada que por lo que vemos es un pedazo de pan integral para esperar la comida agustín en tiene le pone un corazón como es debido después muchos comentarios de amor de cariño e incluso aquí hay una señora que le pone la verdad que me gusta david pero este chico es más guapo a 6 una pareja espectacular no creo que a todos en su momento nos gustó más david pero bueno visto lo visto y que está con otra señorita y así les va en el instagram no muchos comentarios de gente que no tiene vida no se justifican en absoluto pero comentarios muy despectivos tenemos realmente lo que cada uno cosecha lo que siempre no y hola está cosechando muchísimo amor que es lo que siempre sembró con nosotros también tenemos el mensajito de agustín atiene y nada sinceramente una noche muy linda que deben estar pasando y gran palazo a salón y que dijeron que agustín tiene les iba a arruinar o sea que lo de jorge pérez le iba a arruinar la semana a olga moreno y agustín nada más lejos de la realidad sin mucho más que leer nos vemos en la siguiente noticia y que tengas una excelente noche hasta la próxima y recuerda que tenemos en exclusiva al bombazo que es mi vídeo anterior de que el 10 de diciembre tanto olga como antonio david como rocio flores van a estar juntos o por lo menos hola y antonio se van a ver las caras en el mercadillo solidario evento por los niños con malformaciones capilares y alopecia y obviamente tanto olga rocio como antonio david van a estar si van marta y agustín atiene que no lo sé lo estaré confirmando en estos días pero lo que sí les puedo dar fe es que tanto olga como rocio como antonio david y también los pequeños hijos el pequeño david y la pequeña lola flores van a asistir al evento así que muy atentos porque el día de diciembre es una fecha muy especial hasta la próxima y y y y y y y